Y así es como se hace un video hablando sobre puntas. ¡Hola bailarines! ¡Hola bailarinas! Bienvenidos a un video más de Fandebure. A un video más de Fandebure. Y en dado caso de que te lo pregunté, sí, sí, soy yo Fandebure. Tenía muchísimo tiempo que no les hacía un video así, ¿verdad? Con otro fondo diferente, ya lo cambié. No sé, últimamente estoy experimentando un montón en el canal por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Se vienen cosas padrísimas en el canal. Estamos en periodo de entrevistas de vlog de bailarina en cuarentena. Ya prácticamente es nueva normalidad, ¿verdad? Pero pues no sé, al final de cuentas necesitamos que la gente se siga cuidando. Pero pues a veces no lo hace. Entonces, pues no sé. Bueno, en este canal recuerda que vemos todo alrededor de la danza. Si es que quieres hacer eso como una carrera profesional. Además de que estas son mis redes sociales, he dado caso de que quieras conocer un poquito de mí y de mi vida personal y profesional como bailarina y maestra de danza. ¿Qué vamos a hacer en este video? Te voy a dar mis mejores tips para cuidado de las puntas de ballet. Que yo sé que a ustedes les encantan este tipo de videos. Así que les hice mis mejores tips. Y que venga esa cortinilla, ya. Ok, el tip número uno es que mantengas tus puntas totalmente secas o secas el mayor tiempo posible. Es decir, que aquí debes de tener muchísimo cuidado que no, obviamente, que no se mojen. Pero normalmente con el sudor que nosotros producimos también se puede llegar a mojar la zapatilla. Entonces lo que necesitas es mantenerla lo más seca posible. ¿Y cómo hacemos eso después de una función o de una presentación o de una clase o algo así? Además porque la humedad ayuda a que por el satín de la zapatilla se maltrate. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Por ejemplo, estas zapatillas son Gaynor y estas zapatillas son Grishko. ¿Qué tienen de diferentes? Ya te hice un video justo aquí arriba, lo analizamos. Pero lo importante es que aquellas que son de yeso, incluso si tú las mojas por el mismo sudor o a veces en un caso súper extremo, que por ejemplo las puedas meter sin querer al agua o algo así por algún accidente, sí se llegan a deshacer por el tipo de material en el que están hechas. Lo que yo te recomendaría es que las dejaras secar después de tu clase literal. Lo que hago es doblarlas, es sacarlas, darles un pequeño nudito y dejarlas colgando. Simplemente las dejo para que se sequen un poquito, para que se oreen un poquito y ya después de eso, ahora sí las pongo en su bolsito. El segundo punto que puedes limpiarlas o maquillarlas. Es súper normal que las zapatillas sufran de algunas manchitas como estas que vemos aquí, ¿verdad? De esas odiosas manchitas que se les hacen conforme las vamos ocupando. Ya te hice otro tutorial en donde lavamos las zapatillas Gainor específico y para las demás zapatillas como estas, que son totalmente de yeso o de otros materiales que se pueden deshacer precisamente con el agua, lo mejor es que las maquilles y también te hice otro video que te aparece justo aquí. Otra cosa súper importante es que las sepas doblar. No es lo mismo cuando tú metes tus zapatillas y nada más haces esto, la haces bola y luego ya las metes hacia tu bolsita, a que con muchísimo amor le hagas el pequeño doblez de un lado y para otro, ¿verdad? Y luego le hagas el nudito dependiendo de cómo tú te acomodes con tus listones. Entonces le puedes hacer aquí la bolita, ¿verdad? Y se las dejas aquí. Lo que hago es doblarlo, lo meto hasta acá. Y lo único que prosigue es meterlo uno con la otra o ahí, ahí están las guardas. Y aquí también puedes hacerle el doblez a los nuditos, a los nuditos, a los listones. O simplemente le das la vuelta y listo. Y simplemente tomas la bolsita y las guardas. Ese es mi siguiente punto, que lo pongas en una bolsita especial. Este que yo tengo es de red, entonces esto me ayuda bastante a que se cuiden muchísimo. Pues obviamente que se orien cuando no tengo la oportunidad de quedarme ahí en el estudio a que se sequen durante tres horas. Entonces lo que hago es echarlas aquí y me voy. Nuestro siguiente punto es que cuides las olorosas punteras. Hay diferentes tipos de punteras que, por cierto, ya viene ese video en donde te voy a hacer el cuidado de diferentes punteras para las puntas, obviamente, ¿verdad? Es importante que les eches talco. Por ejemplo, estas no son normalmente las que yo ocupo. Estas son unas de gel. Entonces a estas les eche talco. Creo que sí se alcanza a ver ahí un poquito. Les echo talco precisamente para evitar los olores, los malos olores y pues al momento de guardarse, miren. Estas son de tela y también es otro tipo de puntera. Pero es muy importante que le eches talco precisamente para evitar esos malos olores. O igualmente el punto más obvio en el caso de las de tela, que también las deje secar igual que las puntas. E igual si no tienes la oportunidad, lo que yo hago es volver a agarrar mi bolsita y ponerlas justo ahí adentro. Y ahí se guarda absolutamente todo. Debes de ocupar los vendajes adecuados para las puntas. Ya también te hice otro video. Creo que yo les hago videos de todo. Y si ustedes quieren otro video en específico sobre algún tema, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Es importante que sepas qué tipo de vendaje es el más importante o es el que más te queda a tu pie. De acuerdo a esas áreas en las que te lastiman a veces las puntas por un severo entrenamiento o entrenamientos de alto impacto. Entonces elige ese vendaje perfecto y ocúpalo para ti. Para que evites resbalarte dentro de tu clase de ballet, de danza o presentación, debes de llevar la vieja confiable que es la brea. La brea es también resina que yo la tengo en este guardadito que precisamente cuando tú te lo pones en las puntas evita que todo el tiempo te esté resbalando. Prácticamente hace fricción con el piso. Y como diríamos aquí en México, si no se puede eso, puedes ocupar la vieja confiable que es agua normal. Simplemente se la pones a la suela de tu zapatilla, le haces así en tu piecito y se la echas y listo. O en un caso ya demasiado extremo que esto más que nada es para el balance, puedes ocupar la famosísima costura de las puntas que también ya te enseñé a hacerlo justamente en este video. Y si ya no acaben las tarjetitas, te aparece justo el link aquí abajito en la cajita de la descripción. No sé si recuerden que antes en algunos videos ya les había comentado que a mí me gustan este tipo de listones que además de ser listón normal, tienen un poco de resorte. Entonces este resorte a mí me ayuda a tener el soporte en el pie. Pero no obstante con eso o cuando a veces no podemos encontrar estos listones, yo te recomiendo que le pongas unos resortes además a la zapatilla, precisamente para ayudarte a ese tipo de soporte que puedes tener en tu piecito. Cuando le estamos poniendo los listones por primera vez a las puntas, es muy importante que no se te deshaga la parte de arriba. Entonces puedes en esa parte frontal, en esta orilla te recomiendo que le pongas barniz de uñas o si no puedes hacerle barniz de uñas, puedes quemarle un poquito muy ligeramente con un cerillo o con un poquito de fuego. Es muy importante para este punto que si eres menor de edad o aún eres pequeño de edad, mejor se lo pidas a alguien adulto. Hay ocasiones en las que las puntas las compramos demasiado duras pero en exceso. Entonces si ese es tu caso, puedes ocupar un poquito tu puerta. Ojo, debes de tener mucho cuidado de no hacerlo excesivamente fuerte porque puedes llegar a romper las demás y tampoco queremos eso porque si no te van a quedar totalmente inservibles. Lo que vas a hacer es ponerlas en la orillita de la puerta y simplemente vas a jalar un poquito la punta con la puerta. Y recuerden que para sus zapatillas deben de buscar las bolsas que sean las más ideales como esta que normalmente es la que te dan unas gainon o como estas que son de red para que soren muy bien tus puntas. Y bueno bailarines, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy fan de Burenda, en caso de que no me conozcas. Y si es la primera vez que visitas este canal y ves uno de mis videos, te recomiendo a que te suscribas y que le piques a esta campanita que te aparece aquí justo aquí abajito del video. De esa manera tú podrás ser de los primeros ojitos en ver los próximos videos en donde hablamos siempre de danza. Además de que ya sabes que estoy completamente activa en Instagram y que también hay, además de compartirte cositas de la danza, te comparto un poquito de mi vida personal y profesional como maestra y como bailarina. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en otro video de Fan de Bure. Chao.